No sé si pensar, si eres el ángel que cuida mi camino No sé si pensar, si merezco todo este cariño Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Que cada día tú me das tu tonta No quiero pensar, quiero sentirte siempre en un cercano Y quiero pensar, que eres la suerte que me arropa el frío Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tonta Y pienso que si no existes yo me muero En mi cabeza brilla un sueño Y que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi mitad No quiero morir Si me tristeza en tu sonrisa de niña Dependo de ti Si estás mal puede que nunca sonría Que es lo que has visto tú en mí Que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tonta Y pienso que si no existes yo me muero Que en mi cabeza brilla un sueño Y que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi mitad Y voy a faltar mi alma y mi verdad Para tus heridas y pensar Que tú eres la suerte de mi vida Y voy a mirarte a morirme y a luchar Y a ganar de alegría quererte aún más Que tú eres la suerte de mi vida